Aquí en Ocean State Tackle tenemos una tremenda selección de Spro Bucktails. Tenemos en colores rosado, verde y blanco, blanco, chartreuse y blanco, negro, púrpul. Y tenemos en tallas de media onza, que sube hasta las seis onzas. Igualmente tenemos el nuevo modelo que se llama Squid Tail, que al revés de tener pelusas o plumas a este estilo. Tiene el plástico artificial que aparecería como la calamara, que es la que come el fluke. Y eso igual, desde media onza tenemos hasta tres. Entonces, más la colección que tenemos de S&S, Bucktails y Rattlers y el fluke rig que tenemos, tenemos la más grande selección de lures como para la pesca de fluke o flounder, de lorilla y de barco en todo New England.